Hubo dos situaciones. Una, a mí la verdad que me impresiona cuando se habla de la conquista de una ciudad. Se puede hablar de la conquista, por supuesto, estamos hablando de Marinka, de una ciudad estratégica que acaba de ser reconquistada por Rusia. Pero cuando hablamos de ciudad, miren lo que es Marinka hoy. ¿De qué ciudad hablamos? No quedó nada. Los ucranianos defendiéndola durante dos años. Una región estratégica, pero no quedó nada. Ahí está. Hoy en poder, ya nuevamente, de los rusos. Estas imágenes y el dron nos ponen un poco en situación cuando vemos esta ciudad de 10.000 habitantes. Ni los árboles en fin. Y esta noticia que fue un gran golpe desde lo militar para los ucranianos, no les diría que fue compensada, pero como en la guerra de la información, quizás sí. Y este buque estaba en Crimea. Es un buque ruso que transporta tropas y también tanques, de acuerdo a lo que dicen los expertos militares. Yo no lo soy, pero bueno, este buque fue atacado de esta manera. Ya lo reconoce Rusia. Dicen que quedó dañado, yo la verdad que creo que debe haber pasado algo más que un daño. Pero esto también muestra cómo Ucrania ha seguido golpeando a la flota rusa en Crimea. Flota rusa que a lo largo de la guerra el ejército tuvo que ir moviendo de lugar. Y hoy el ministro de defensa británico decía, tenemos que reconocer que el 20% de la flota rusa fue destruida por Ucrania. Si eso no es un éxito, ¿dónde está? Bueno, la guerra de la información, la guerra de la imagen, porque la gran ofensiva del 2023 Ucrania no la pudo realizar. Y tampoco está recibiendo el apoyo económico que necesita. Por eso se da todo. La guerra de la imagen, Gran Bretaña hablando de que en realidad la ofensiva ucraniana en el 2023 fue un éxito. ¡Suscríbete al canal!